Por las noches me levanto Una pesadilla rara, creo que te volví a soñar Traigo veneno en la mente Y arañado los recuerdos, bien jodido y ando mal Y es que no logro entenderte Tú disfrutas humillarme, no te puedes controlar Ya déjame un ratito en paz Que esta noche me va a empezar Quizá ya después de las tres Te marco y voy a donde estés Ando bien tumbado, poco alconizado Me dañas la mente, me haces diferente Ya no quiero verte, ya tengo suplente Aunque de repente se antoja tenerte Un ratito en mi cama Y ya saben quiénes somos La fase 3 Que no, que no, que no, que no, que no Aunque me veas malandro Aún conservo tu retrato y de memoria en Instagram Y es que pedo ya no aguanto Y es que pedo ya no aguanto Enciendo uno de esos de ramita verde pa'l relax Después del humito tirar Tu labio se empiezo a extrañar Mala jugada puede ser Volver a tenerte otra vez Y ando bien tumbado, poco alconizado Me dañas la mente Y me haces diferente Ya no quiero verte Ya tengo suplente Aunque de repente se antoja tenerte Un ratito en mi cama No quiero verte